Bienvenidos a la tercera parte de esa secuencia sobre el uso de la herramienta Windows Builder. En esta oportunidad vamos a modificar un poquito la lógica de nuestro ejercicio para que precisamente esos procesos lógicos se hagan desde la clase Procesos y no lo realicemos directamente en la ventana de nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer en Procesos ese cálculo de la información. Entonces aquí ya tengo que pensar, venga, desde la interfaz debo enviarle algo al proceso. O sea que ya tenemos que jugar con métodos, con parámetros y todo el cuento. Vamos a hacer la estructura. Esto va a ser un método llamado Public. Público para que accedemos desde allá. Voy a calcular promedio. Entonces, ¿qué supone que debe recibir él? No voy a hacerle la lógica de sumatoria, el promedio y nada de eso allá. Porque la idea es que aquí en Procesos se hace la lógica matemática. Allá solamente se hace la captura de datos en la interfaz. Aquí la lógica matemática. Entonces, ¿el qué espera? Él va a recibir un double N1. Va a recibir un double N2. Va a recibir un double N3. Y entonces ya con esto, lo mismo. Entonces voy a decirle, double prom es igual a lo mismo que ya hicimos, divido 3. Sí, ya voy. Sería N1 más N2 más N3. Y entonces ya tengo el promedio. Pero esto es lo que dice Oscar, listo. Ya lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo una foto de Opción Penis de acá. Yo necesito que desde allá reconozca que el promedio es esto. Entonces, ¿qué voy a decir? Retórneme promedio. Pero entonces, acá hay un void. Hay que cambiarle que retorne. Entonces ya este método de Procesos se va a encargar de hacer ese cálculo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear la instancia en donde. Digamos que aquí tengo que calcular promedio. Voy a decirle, venga. Ya capturo los datos. Este promedio ya no lo voy a hacer acá. El promedio lo va a hacer mediante la clase de cálculos. Yo voy a dejar esa clase de Procesos para todos. Digamos que para toda mi ventana. Entonces, por acá arriba voy a crear la instancia de Procesos. Voy a llamar Procesos. La clase llama Procesos. Procesos. No le he importado. Entonces voy a decirle Procesos, Mis Procesos. Listo. Ahora sí me dice, venga. Crece la clase. Ah, juepucha. No la está viendo porque está a este nivel. Entonces voy a meterlo en un paquete. Tututun. Que se llame, por ejemplo, Operaciones. Entonces acá voy a arrastrar Procesos. Tutun. Ok. Entonces dice Continuar. Sí. Lo moví. Dentro de Operaciones va a estar Procesos. Y en Procesos vea que está dentro del paquete de Operaciones. Ya que tengo esto. Va a decir, venga. Impórteme Procesos. Ya se ha importado. Entonces aquí arriba va a decir, vea. Me trajo Procesos de Operaciones. Para poder utilizar. Entonces ahora sí. ¿Qué le voy a decir? Necesito instanciarlo. ¿Dónde? Para este constructor. Mis Procesos es igual a Nuevo Procesos. Ya que tengo la instancia. Ahora sí voy a decir. Aquí voy a decirle Mis Procesos. Punto. Calcular Promedio. Y le voy a mandar esos tres datos que capturo acá. Y ahora que ya hice eso. Esto lo voy a guardar en dónde. La variable Promedio. Guardémosla directamente acá. Porque él retorna. Entonces ¿Qué acaba de suceder? La lógica del Promedio. Ya no lo estoy haciendo desde acá. Sino desde acá. Él recibe las tres notas. Y retorna el resultado. Y ese resultado se guarda en Promedio. Ahora con eso. Pues yo ya puedo seguir jugando. Pero entonces ¿Aca qué va a pasar? Pinto el Promedio es. Borramos esto. Pinto esto. El Promedio. Y este otro lógica. Yo también lo voy a hacer desde allá. Desde acá voy a llamar un método. Digamos. Que se llama String Resultado. Que sea igual. A Mis Procesos. Punto. Calcular. Calcular. Definitiva. Y entonces. Y Calcular Definitiva. Le voy a mandar el Promedio. Y basado en ese Promedio. Aquí voy a decirle. Ey. Calcúleme si gana. Si pierde. Y no sé qué. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo pasar el Promedio? Sí. No. Desde acá. Lo tengo que pasar. Porque la variable Promedio. Es una variable local al método. Si aquí tuviéramos la instancia. Perdón. La variable global. No tenía que pasárselo. Porque internamente la tendría. Pero como estamos jugando con que. Esta clase. Solo va a recibir datos y retornar. Entonces él internamente no tiene una variable Promedio. Tendría que haberle puesto acá. Double Promedio. Para que él reconociera que es la que está en la instancia. Cualquiera de las dos desvalías. En este caso. Yo le voy a mandar el Promedio. Ahora. Yo le mando el Promedio. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Esta misma lógica. La voy a hacer acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir. Venga. Si el Promedio es tal. No voy a poder poner este. Acá. Porque estos componentes gráficos. Hacen parte de la ventana. Alejandro. Me preguntaron estos días. ¿Yo puedo mandar esos componentes a otro lado? Sí. Si yo le mando como parámetro. En la etiqueta Label. Desde procesos. Puedo manipular. El color de Label. Si es de procesos. Recibo como parámetro. El componente gráfico. Pero no sería buena práctica. ¿Por qué no es buena práctica? Porque la idea es independizar. Que las ventanas y toda la parte gráfica. Estén en un lado. Y la parte de lógica. Estén en otro lado. ¿Por qué? Porque si yo hago esto. Y yo le digo por ejemplo aquí. Que tengo un string. Res. Y acá ya tengo la lógica de esta. Digamos que res. Es igual a esto. Y yo retorno este resultado. Tut, tut, tut. Retorno esto. Si yo quiero copiar toda esa clase completa. Y pasarla a otro proyecto. Puedo utilizar la clase completa. Sin depender de que me va a llegar un componente gráfico. Solo sabiendo que me llegan unos valores exactos. Para hacer un cálculo lógico. Matemático. Entonces por eso no es buena práctica. Mezclar la parte de componentes. Con la parte pues de. De procesos lógicos. Entonces lo mismo. Res. Es igual a esto. Y que retorno. Retorno res. ¿Sí? Alguien dirá. Instructor. Esa variable res sobra. Efectivamente. Yo no tengo necesidad de crear la variable acá. Yo simplemente puedo decirle. Retórneme. Esto. O retórneme. Esto. Y ya no tengo necesidad de decirle esto. Porque solo tengo dos opciones. O gana o pierde. Entonces el que va a decir. Mira usted espera un string. Si esto es verdad. Retorne esto. Si esto es mentira. Retorne esto. Ya. Entonces la variable string res. Aquí sobraría. Porque simplemente un método de lógica. Y entonces aquí que va a pasar. Ya tengo resultado. Y entonces. Ya dependiendo de eso. Yo ya podría decir. Venga. Por ejemplo. Más bien. Si el resultado. No que sea eso. Y no que sea. Por ejemplo. Gana. Supongamos. Aquí yo le voy a decir. Gana. Y acá yo le digo. Pierde. Porque es que tengo que discriminar. Para poderle pintar el colorcito. Entonces. Aquí yo podría decirle. Venga. Si el resultado. Punto equals. No ignoréis. Porque yo ya sé que. Es muy exacto. Si es gana. Entonces ya podría ser. Así tal cual como esté. Y si no. Así sería eso. Y alguien dirá. Pero es que lo mismo. Para qué lo hago allá. Si acá en últimas. No modifique esto. Pero es por tema de arquitectura. Y la separación. Pues la arquitectura. Tampoco de arquitectura. Pero sí por separación. Que ya me da. Me está. Separando responsabilidades. Proceso. Se encarga de los procesos. Y este se va a encargar de. La parte pues de. De lógica. ¿Cierto? Perdón. De interfaz. Y si yo lanzo esto. Así como está. Digamos. Pepe. 3, 2, 1. Funciona igual. 0. Funciona igual. Ah. Y miremos. Miremos un tema. Aquí yo ya le pongo a esto. No sé. Texto. Me tira el error de ingreso de texto. Pero. Aquí ya puedo jugar con este error genérico. El exception. ¿Cuándo? Cuando por ejemplo. Mis procesos sean nulos. Le miremos. No. Ah bueno. Yo voy a mirar esto. Pero entonces venga. Antes de eso. Voy a poner esto. Lo voy a dejar sin instanciar. Al no tener instancia en mis procesos. La instancia va a ser nula. Por lo tanto aquí. Esto va a tirar un error. Y voy a decir. A ver que me tira el error. Voy a decirle. System of print. Digámosle. E.getMessage. Digámos acá. Este es el error. Para que ustedes lo vean. Le lancémoslo. Y voy a decirle. Vean. Pepe. 3, 2, 1. Calcular. Ocurre un error. El error es. Por un dato nulo. ¿Sí? Si usted quisiera. Momento de desarrollar. Ver exactamente el error. Y donde lo tiró. Usted lo que va a hacer es esto. G.print. Stacktrace. Para que le tire el error en rojito. Es lo mismo. Calcular. Error de ingreso de texto. Efectivamente. Porque el primero reconoció. Que usted no le metió datos. Para transformar. Si usted hace esto. Ahora sí. Ocurre un error. Y ahora sí me tira la línea del error. Para que ustedes sepan. Que puede jugar con eso. ¿Y por qué se dio el error? Si yo me bongo acá. Y digo. ¿En qué parte tiró el error? Vean. No el pointer. ¿Aquí? Ah, claro. Porque mis procesos. Si yo me vengo para acá arriba. No fue instanciado. Es por eso importante siempre instanciar. Ahora ya después de eso. Miremos lo que dice Camilo. Que no pinto el colorcito. Esto es. Pepe. Uno. 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 Tuvo que haber tirado. Que se ha resultado bien. Metámosle que esto es. Doce. 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 Si lo pintó. Ah, pues. Está así ahí. Listo. No, Camilo. Está al tónico. Listo. Sí. Ahí ya funcionó. Entonces mire. ¿Qué sucedió muchachos? Ya tenemos. Separados los procesos de lógica. De la parte de interfaz. ¿Sí oye? Entonces. Hasta ahí como vamos. Hasta ahí como vamos.